Pongan atención a lo que se les viene Se viene la sorpresa, la sorpresa también de la original Muchísimas gracias Volvemos y decimos a la junta De ferias Nuestra sorpresa, las garotas De orquesta, la original, y esto dice ¡Suena la DJ! Vamos a presentarle a nuestras bailarinas Ellas son nuestras bailarinas Este chocolatico de por aquí se llama Alejandra ¡La uñita para ella arriba! No se escuchó ¿Y dónde está esa bullita, familia? ¡La uñita para ella! de la Virgen Perumétrica de Brasil. ¡El aplauso para ella, familia! ¡Eso! Yesenia y Alejandra. Este chocolatico, Alejandra. Póngale cuidado, muchachos. Así que... Esto es lo original. ¡Yesenia! ¡Oh, oh, oh! Y una tarjeta de... Oh, oh, oh... Y no sobrou... Y se va a lanelsa del segundo. Y en esta casa me dancinando con la galera. Esta aventura que es pura emoción ¡Ole a onda! Onda, onda, pone a onda 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 Va a te molhar, va a te molhar Nesta cu te va a apalar Molhou tu rostillo Molhou tu barriguinha Molhou tu pezillo Bueno, cierre la boca, cierre la boca ¡Suscríbete al canal!